Anoche se celebró el cumpleaños de Maripili Rivera, una fiesta celebrada en Miami donde no faltaron los mariachis ni tampoco rostros conocidos como el actor Landa García, ni la nueva mejor amiga de Maripili, Alicia Machado. Pero de esa nueva amistad hablaremos más tarde, porque nuestro Lucho Borrego detectó entre los invitados al nuevo novio de la cumpleañera. Me acaban de contar fuentes cercanas a ti, que estás aprendiendo italiano. ¿Qué tal Maripili? ¿Cómo te has sentido con Maripili? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Que tu mamá tenga clases particulares de italiano. Bien, bien. Pues les cuento que Giuseppe Russo, además de italiano, es un exitoso empresario, aunque la nueva pareja de Maripili quedó en un segundo plano cuando su novia se encontró con su nueva mejor amiga, Alicia Machado. Y digo nueva porque hace no tanto, un fuerte pleito entre las dos las enfrentó públicamente, con graves insultos y acusaciones. Pero unos años después, se convierten en halagos y caricias, porque ahora Maripili y Alicia Machado son super best friends forever. Lo que la gente haya armado en un pasado, eso no importa. Pero esa era para armar, esa era para hacer es reír. Es reír, que nos sirvió a la ropa. Es reír, que nos ayuda a la comisión de la mujer de Maripoli. Con la comisión de Maripoli. Ella es una mujer que ella tiene su lugar y ella lo sabe. Ella no necesita pisar a nadie, ni meterse en problemas con nadie. Pero que te aconsejaba a ti que también tienes un mundo en esto. Nos hemos compartido contactos, nos hemos compartido cosas de negocios, ella tiene su línea, sus productos, yo tengo los míos. TENEMOS MUCHAS COSAS EN COMUNO. SI TUVIERAS QUE HACERLE UN REGALO A MARI PILLI, ALGO QUE TÚ CREAS QUE NECESITA EN SU VIDA FÍSICA, EMOCIONAL, EN LO VIDA FÍSICA, EMOCIONAL, EN LO QUE SEA, QUÉ LE REGALARÍA? MARIDO MILLONARIO. MARIDO MILLONARIO, PARA QUE LE AYUDE A HACER MÁS BILLETES. MARIDO MILLONARIO, QUE NO MARIDO MILLONARIO, QUE NO LE TRAIGA PROBLEMAS. CON ESTOS BONITOS DESEOS CERRAMOS LA NOTA. LE QUIERO MUCHO, TE DESEO MUCHAS SALUD, SALUD DE MENTE, SALUD DE CORAZÓN. CHICAS, NO TENEMOS TIEMPO PARA MÁS, NOS TENEMOS QUE IR. VOLVEMOS AL PISO EN 3, 2, 1. ME NECESITO QUE ME MANDES ROPITA. POR ESAS MENTIRAS, QUE ME ENDULZA LA VIDA. ERAS TÚ, QUE ALEGÍA. AHORA TRACY SALTA DEL MODELAJE. Y SE COMENTA.